Esta chacarera se llama Costumbres Criollas, aquí está en mí. Perduran en mi pago las añejas tradiciones, costumbres de Santiago que no he de olvidar. Un chango junto al río, haciendo picar mojallas, tiritando de frío, se pone a silbar. La cruz de lingerita que convoca promesantes, sus ofrendas agita en el salitral. Costumbres lugareñas, tomará lojas fresquitas, cantando vidalitas para el carnaval. Sombreando bajo un calapa, no perder la costumbre, mientras pito mi chala, me gusta matear. Ofreciendo chipaco por las calles de mi pueblo, un changuito mataco grita sin cesar. La cruz de lingerita que convoca promesantes, sus ofrendas agita en el salitral. Costumbres lugareñas, tomará lojas fresquitas, cantando vidalitas para el carnaval. Costumbres lugareñas, tomará lojas fresquitas, cantando vidalitas para el carnaval.